vale soy charly y yo soy lima lima limón es lima limón pero cállate cállate no se dice quién es lima limón marco va a salir por ahí va a salir por ahí ya verá no tío hola chaval hola mira como he quedado al típico grito de muerte vale vale soy peo y estándar soy peo y estándar también ya sé quién es así estándar hola yankee hola soy miko es yankee 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 me puedo fiar de miko a que es yankee si si nada te puedes fiar te puedes fiar es yankee es todo lo que me encanta romper este 3x8 hola charly soy yankee puedo confiar en yo también sin armas además yo con armas me eres soy quebek hola aaaa aaaa no te bupe y así, hace que el otro si cae vale si voy a ir a standers sin mord hola aaaa y comentar escucha un cristal ya está alguien tiene el tonto que ya empezó a romper la ventana eco que tal tira y tu cuchillo igual no yo tengo el percibito romper la ventana hombre gol tío para x ring mata gol ven mata gol mata gol mata gol que mata que mata gol gol que mata que mata que mata gol allí allí sevilla sevilla tiene un color especial sevilla de papá con mi taza mira mi taza mira está ahí mi taza mira mi taza mira para estar ahí mi taza tío iba con mi taza yo soy visto y yo haré bien tiende mentira tú eres el muro es que se nos matan decirlo soy gramo soy gramo a ver si conseguí el chita ahora yo soy tango ¡Gamo! ¿Qué haces? Mio mio es que es que el tr... toma toma el karma el karma eso es el karma el karma puro y duro vale vale se ha dañado se ha dañado tío que no le des pistas que igual me libro claro claro es porque hay un muerto hay un muerto aquí anda una pizza anda un cofre anda un cofre vea que a lo mejor falla imagina uy que fallo yo ¡Aaah! ¿Qué más? tío voy a tirar cuchillo yo nunca tiro cuchillo porque no sé me libro me libro chaval mira como me quedo me quedo en plan tini ni ni ¿se os viste? tengo una silla oye no, 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 espera un momento esta bebida mía me cago en la madre no te voy cabrón ¡Oh tío que se me cargó eso! que lo quiero coger yo toma vale quien de vosotros eh a ver que saca el cuchillo primero No esperate la la ¿porque yo saca el cuchillo primero? Mátalo, mátalo, mátalo 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 Toma, toma, toma Mierda No, que me ha atascado Que esta con tu olido Que esta con tu olido Que esta con tu olido, eh Que falso, tío El pin de mierda, macho con el pin No, ponernos ahí los dos A ver, yo tengo la maldita pistola Yo mando Toma mi fichero Hola, tío Lo ve, lo ve, lo ve Corre Toma, toma Toma un tiro Toma un tiro en la cabeza En la boca te he dado Muere, puto A ver, escuchame Soy uniforme Pero, vamos a tranquilizarnos Que dice Que tonto Vale Vale, Otel, podemos confiar nosotros mutuamente Si, tu y yo podemos confiarnos Tranquilo Hostia Que buena, Marco Tengo un punto Voy a andar así, también Hola, Foxtrot Hola Pap, puedo confiar en ti Si Pero que no he confiado en aquella En la sala con nosotros Mátalo, mátalo, mátalo Mata a papa, mata a papa Ayuda, mata a papa Mata a papa, mata a papa Que lagazo, tío Quien es de la tarta Quien es de la tarta Quien es de la tarta Mátalo, mátalo, mátalo Se la volvió Aquí brincao, pateao Que tío Que pasa? Que hombre Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa? Mira Alfa, mira Alfa No hay una Eseo La hija La hija cielo ¿Nos es del Арqu даже o AIDS? No No Qué guarra Qué guarra Que pensar queете Sí No Consen No S no dónde está en yo en más y secreto y un acto de violencia rompe cristal rompe cristal no puede que el tipo de otra vez sal fuera sal fuera venga a morder que tal mira esto que hater de mierda que hater de a la cabul no me lo creo no me lo puto no me lo puto creo no me lo puto creo es que no me lo creo es que no me lo creo en serio en serio ha hecho dónde está ahí tío te lo he dicho ya que había hecho aquí tío ala ahí soy espano tío eres tu marco no que toma el chaval toma el chaval toma el chaval no 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 si te digo que no soy yo pues no soy yo vale a ver espérate vamos a la sala de voy a probar una cosa y a la sala de de cinemática voy a probar una cosa si voy a probar una cosa vamos marco vente tu también vente que te voy a dar un cuadro tío no venga que voy a probar una cosa hola hecho ven ven hecho y deshecho te voy a hacer hecho y deshecho ponte aquí india india ponte aquí así aquí así aquí así yo ya sé quién es pero no quiero decir nada no te muevas no te muevas hola que has hecho no gilipollas aquí el colateral no existe bueno chavales espero que os haya gustado este episodio de gary mod tendréis más gary mod en el canal y bueno si la apeteis claro y si os gusta y bueno si vosotros alguno tenéis gary mod y queréis jugar conmigo o queréis jugar simplemente pues solo tenéis que añadir más steam que dejaré mi steam por ahí abajo y nada adiós